Música Bueno nos encontramos aquí en el Museo Laberinto de las Fichas y las Artes María gracias por invitarme nuevamente Tendremos noche astronómica Toca noche astronómica y venimos con todo Ahorita nos encontramos en la sala matematízate que por supuesto va a estar abierta Y además vamos a tener un rally para ganar la membresía totalmente distinto a lo que hemos hecho hasta ahorita Tiene que ver con las matemáticas Así que si ustedes son muy buenos para las matemáticas O su hijo como que batalla mucho con las matemáticas Este rally y esta exposición es precisamente para ellos Estamos mostrando la cara simpática La cara que a veces no conocemos de las matemáticas Porque las matemáticas están presentes en nuestra vida cotidiana y como que no estamos muy conscientes de ello Además vamos a tener una conferencia importante sobre genómica Porque tenemos otra nueva sala temporal que se llama Dime tus genes y te diré quién eres Y tenemos el honor de recibir aquí al director general del Instituto Mexicano de Medicina Genómica Que nos va a decir cómo surge la genómica Cuando tuvimos la exposición Darwin Platicamos de que él decía que había coincidencias entre especies Bueno pues Darwin sentó las bases para lo que es la medicina genómica Y el doctor Javier Soberón nos va a decir cómo surge la medicina genómica Biología, medicina e historia Vamos a tener por supuesto observación astronómica con Júpiter y con la Luna Y ya saben que si traen su telescopio y lo comparten con nosotros Tienen entrada gratuita También vamos a tener un corto Hemos estado presentando en primera algunos cortos Y en esta ocasión Rodando Film Festival Nos trae el corto Las Tardes de Tintico También tiene que ver con matemáticas así que lo tienen que ver Y nos estrenamos con teatro científico Porque Irving tu ADN dice que eres muy fresa ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es que Darwin? ¿Por qué Irving tiene ADN de fresa? Se lo van a tener que venir y descubrir aquí con nosotros Vamos a tener todas las salas abiertas Las dos salas temporales Pero tenemos también un gran plato fuerte Un concierto internacional Jazz en vivo desde Francia con Mina Gossi Te quiero decir que Mina Gossi cerró el Euro Jazz en el Centro Nacional de las Artes Ya estuvo en Guadalajara Va a estar en Puebla con grandes éxitos Todo esto y muchas cosas más Por tan solo 30 pesos Estudiantes con credencial vigente 15 pesos nada más Vengan y descubran por qué sabemos por su ADN que son muy fresas Aprendan un poco medicina genómica Diviértanse con las matemáticas Y además, ah se me está olvidando Tenemos una actividad especial astronómica Para todos aquellos que les interesa la astronomía Ahora vamos a tener una actividad que se llama Astronomía Móvil Lo tienen que experimentar Es una nueva actividad Y muchos talleres Tenemos muchísimos talleres La cita este jueves a partir de las 7.30 de la tarde Nos vamos a estar esperando Lleguen con anticipación para que alcance el lugar en el estacionamiento Y cualquier duda La página web museolaberinto.com O bien en nuestras redes sociales En Twitter Arroba Museo Laberinto Facebook Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes Y en Instagram Museo-Laberinto En la invitación ya pueden conseguir sus entradas, sus boletos Y bueno, pásenla muy bien junto con la familia En la noche astronómica del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes Muchas gracias María Aquí los esperamos ¡Suscríbete al canal!